Según comunicado entregado por Sedenar, por trabajos que realizará la empresa de energía ISA y Sedenar y que busca mejorar la prestación del servicio en el sur del país, se suspenderá el servicio de energía eléctrica en los municipios de la costa del Pacífico, al igual que del sur del departamento y así como la zona occidente del municipio de Pasto. Estas suspensiones temporales están programadas para los días sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Sedenar aclara en su comunicado que la suspensión no será total durante todo el fin de semana, sin embargo aclara que en Pasto y la zona occidente el corte será así, el sábado de 5 y 30 de la mañana a 1 de la tarde y el domingo de 12 de la mañana a las 6 de la tarde. Otros sectores como Chachagüí y áreas rurales, el Tambo y áreas rurales del Encano y el departamento del Putumayo, el corte se realizará el sábado de 5 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 12 del día a 6 de la tarde.